Disfrutar de la diversión y de la programación especial de los parques que se encuentran en los municipios cercanos a la ciudad es una opción para esta semana. En los parques recreativos de Río Negro, Copacabana, Guatapé, La Estrella y en Confamarví habrá conciertos de Navidad, talleres de manualidades y a partir del martes 16 de diciembre se realizarán las tradicionales novenas navideñas. Está abierto, simplemente pueden asistir, los estamos esperando para que disfruten de los conciertos y las novenas navideñas. Es importante recordar que esta semana se cierran las matrículas para los cursos de gastronomía, danza, baile, inglés y demás programas que dictará Confamarví en el 2015, en sus 17 sedes y en sus cinco parques recreativos.